¡Comenzamos! Seguimos con las drojas. Jorge, tú esto no viste de las misiones, pero en la última nos dieron una cerveza. Madre mía, vamos de payasos, lo que somos todos los días sin máscara. Ah, que... ¿Qué os habéis llegado? Somos payasos todos los días, la verdad. Si no vamos en este coche, no vamos, yo te lo digo. Mira para ahí, que puta chatarra de mierda. Nos pegará que te mueres. Si tal, me pido. Si no me pido mi Fórmula 1. No. En la última misión de esta nos drogaron muy fuerte. Sí, la verdad, fue... Yo intenté hacer de la primera, pero se fueron los días. Si bien la hacemos. Sí, pero no tuvo sentido, o sea... Éramos animales... ¿Te acuerdas cuando éramos cazador y conejo? Gané, la verdad. Gané, gané. ¿Qué? Somos literalmente un punto cuento de payasos. Mentira, mentira. Hay que tener un accidente y que salgamos 15 de aquí. Uh-huh. Güeeelo. Ojalá salís volando reparables en este juego. En el online también. ¿Te imaginas? Es que en la campaña puedes. En VR, ¿sabes? Ahí en plan... ¡Bua! ¿Y sabes lo gracioso que es en el Red Dead chocar entre dos jugadores con el caballo, tío? Que salgan los dos ahí... ¡Wiii! Es como cuando te comiste todo el carro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una vez que llegas a la puerta, vamos a necesitar un tipo de intel en su inventario. ¡Bua! ¡Vamos allá! ¿Eso dónde quedas, tío? O sea, 5 kilómetros, chaval. ¿En serio? Ah, mira, es uno de estos labs. Oye, ¿cómo que tenemos una vida? Ah, claro, porque falta jugador, ¿no? No, porque estamos en normal, porque... No me deja poner... No, no... No, no... No sé hablar. No me lo deja poner difícil porque una la hicimos en normal y no sé por qué. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no sé cuál sería. Igual con la... Esa de la... La locura, ¿no? Llevo todo este rato conduciendo sin ser un payaso. Toca la bocina en un momento. Nah... O sea, me cayó un milito. No, pero... Pero no llevaba puesto las largas para joder al de delante, entonces no estaba siendo un payaso. Claro, claro. A ver, voy a poner la primera persona que quiero ver a estos dos payasos delante. Madre mía. Me sorprende que este coche sea de la marca mítica que te ponen en las misiones de conducir pechos caros. Ah, pues sí, es verdad. Tiene el diamantito delante, eh. De hecho, el descapotable que tienes tú, Alba, es de... De esta marca. ¿Qué descapotable? El nuevo, el que tú le das, ¿no? Ah, sí. Ah, pues no tengo idea. Sí, 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 sí. Pues... No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Algo de esas mayoras. Ahí, ahí. Sí. Y hacia allá. Hostia. ¿Y esa patinada? Giro de 360 casi, casi. Esto me da que es bastante agresivo, o sea que... ¿El qué? Lo que vamos a tener que hacer aquí. Oye, pero no hay un golpe dedicado a los laboratorios humanes, esto de los cojones. No lo sé. Sí, sí, creo que el segundo atraco, de los primeros que pusieron de todos, que se sale por la alcantarilla con unos respiradores y la derecha. Ah, sí, sí, eso sí. Pues... ¿Por qué vamos a volver a atracarlo? No tuvieron suficiente. Pero no era bien, ¿no? Los laboratorios que se atracan eran en el puerto. Vean los laboratorios como... Espera, 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 espera. Madre mía, madre mía. ¡Oye, ey, ey, ey! ¡Jorge, Jorge! Que vas a escuchar el payaso. O sea, el payaso es con nosotros, ¿no? Para. No llames la atención si es posible, pone. Vamos a intentarlo, sigilo. Venga, va. ¿Qué armas con silenciador tengo? Yo ya tengo la mía, la mano rosita, como yo. Ahí está. Qué bonito. Ahí está. Mainzu. ¿Debo a la cabeza de la puerta o qué? Espera, espera. Que hay uno detrás, creo. Menos mal que estos no son como los del payday, ¿eh? ¿Cómo son ahí? ¿Por qué? Yo no llevo mucho dinero. Yo no llevo el mensaje alto. Estoy bien. Vale. No, los del payday vas de civil y ya sospechan de ti. Sí. Hay que montarlo al tío ese, ¿no? Se me va muy mal el gato. ¿No cogeste el mando? No, lo tiene mi hermano. Eh... Vaya, por dios. Se nos llevó, se nos llevó. ¿Ves? Si yo tuviera mando, te lo descanso. Si es que... Hay una cámara ahí. ¿La podemos romper o se alertan? Vamos a probar. Está rota. Nadie se alertó. Bueno. Vale. Recordad no hacer mucho ruido con los pasos. Que se ve el ruido que hacéis en el minimapa. ¿En dónde se ve? En el minimapa. Hace un área azul el ruido que hacéis. Ok. Al correr se hace más grande. Ah, es verdad. Acabo de enterarme. De verdad que tienen muy mal puestas las cámaras esta gente. Si, ¿no? Creo que hay uno mirando hacia abajo, puede ser. Si, pero está abajo. Voy a ir ahí agachadito, sigiloso que te cagas. Bueno. Dentro. Hay uno mirando hacia abajo. Hay uno mirando hacia ti, creo. Está moviendo. ¿Por dónde habéis pasado? Mira que da lío. Me va el ratón, tío. Qué pasado. Que hay que comprar un ratón nuevo. Ah, sí. Pues tengo que abrirlo, creo. Los esos no nos ven. Está solo el científico del fondo. Eh, la izquierda, sí. Está mirando para unas cajas o así. De arriba no nos ve tampoco. ¿Y el de la puerta? Ese sí hay que matarlo, ¿no? Lo mato. Ay, iba a matarlo yo. Me dejamos hacer más. Perdón, perdón. Tened cuidado con el de arriba. Vale, yo. Hay uno a la derecha. El de arriba alguien se lo mate. Hasta arriba. Sí. Nos verás, por ahí. ¿Mato al de arriba? Sí, va. Vamos a disparar a la vez, por si acaso. ¿Eh? Una, dos y tres. Perfecto. Buah, qué buen tiro. El único que hice. Y ahora se me disparó. Ah, porque tú no me disparaste. Disparé, pero tarde ya. No. Dale ahí, hijo. Pero contaste tres, dos, uno y le di justo. Yo estaba esperando por si no lo matábamos. Igual ahora salió Artang y vienen por nosotros. ¡Oh! Milijuegos. En serio. A ver, cuenta, cuenta. Vamos a cubrirlo por si hay una patrulla o algo. Sí. Qué rápido, tío. Es un crack. Claro, no. Milijuegos porque saqué el móvil. No tenía que hacer nada. Realmente. Al delante hay dos. Sí, una cámara. No os matéis. No. No. Por aquí, por la izquierda. Ah, no se puede. ¿Y si nos matamos a la vez? Ah, por aquí hay una puerta, chicos. Vale. Pero hay algo que pita. Habrá algo que arma aquí. ¿Todo se puede comprobar de una forma? No se puede pasar. No se puede abrir. Tres, dos, uno. Vale, hay que cargarse la cámara. Tres, dos, uno, ya. Yo tengo el arma. Hijo. Hay que matar a esas dos, ¿no? O no. Va, yo de la derecha, eh. Ya la derecha. Tres, dos, uno, ya. Marcos. Eso, no ya, es más rápido. ¿Cómo ruedas? Hay dos No el de la derecha ¿En dónde? 3 Pues me voy A ver, luego 3, 2, 1, oye 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 Ay, qué risa el perro ¿Tú lo escuchaste, Jorge? Sí No me gusta que me ten gente Nah, es que son al timbre Money, money Vamos a ver ¿Qué es lo que hay que hacer? Examinar el muelle de carga En busca de información Habrá que encontrar algo Y sacarle fotos Saca teléfono y seleccionas Ah, vale, aquí hay una llave Aquí no hay nada Donde yo estaba Algo hay que sacarle fotos, eh Va a ver aquí arriba Que creo que hay algo A los manifiestos, me voy a ver así Por lo que entendí antes Ya está, ya está Eran los cartelitos de seguridad Y los Creo que Las cajas eléctricas Ah, pues se me da un muelle de carga En busca de químicos Ah, mira Las cajas que aparecen en mínimo Sí, sí Yo encontré una ¿Hay que abrirlas? Sí Pero no sé O sea, la abrí ¿Qué tengo que hacer ahora? Es con la palanca que encontramos ¿Verdad? Sí, pero la abro y ¿qué hago? Ya está Solo usamos Coge lo que hay dentro de la animación Y ya está Pero no me di opción de coger nada Pues bueno, no había nada Ah, porque Ah, vale, vale, entiendo Pero la mochila esta es Jesucrist Aquí tampoco hay nada Qué triste Yo no encontré nada Una caja más Sí Y a ver aquí Son dos espectaculares, creo Ah, ya está Ya le he dado Lleva al patio Lleva más antes que el tren No tenemos una oportunidad Que nos disparan Qué falso que nos han pillado así, ¿no? Vamos, vamos Yo no corro, tío Vamos en un coche de estos Bueno, a ver, falso, falso Hemos dejado fuera como a 15 muertos Oye, eh Tío Oye, que dispara Me dio toda la vuelta ¿Dónde está? Yo pensé que te ibas a mandar De conductor de uno ¿Qué iba eso? Ya, ya Mierdas, está muy lejos Te dijiste, cierro la puerta Que entra al aire Hay que coger un tren, ¿eh? Sí, hay que coger el patio de maniobras Antes que el tren ¿Dónde está la vía? La pasamos Antes está ahí abajo, ¿verdad? Bueno, no sé Yo lo siento Ah, tenemos que llegar al patio Antes que el tren Así que tenemos que coger el tren ¿Para qué se ha llegado? De marco Vamos, el tren Espera, que te reviento la rueda Ah No, pero... Minas, imaginaos, ¿eh? Podría ser algo así No, creo que tiene que ver con la electricidad de las vías Arriba, en el puente, llamando Ahí, ahí A la descarrila Ojalá, quiero verlo Sí A ver, a ver Este tren es imparable Ah, se ha caído, tío No lo estamos viendo Qué rabia, tío ¿No? ¿Dónde se caíste? Me ha matado, tío Ok, primero que primero Te necesitan herramientas para abrir los contenedores Están en el quarry, ¿verdad? Tienen que tener algo ahí Tendrá, y pese a la puerta Ah, está allá adelante el tren ¿No? Sí Hay que ir a buscarlo, me imagino Ojo Está muerto, no sé ¿Qué pasa si el tren está ahí? una sierra circular ¿dónde está esta chica? riendo hay que ir a pata que si no, no me conformo bueno, si me cogeis igual vale, no no sé cuánto es mejor buenos días, caballeros vamos a regresar el vehículo ya me encargo yo ya está, ¿no? venga vamos allá ¿pero dónde quedó el tren? y al... hostia, toma por culo esta seguridad que no se empanando una puta mierda ya, la verdad, un poco paleto, ¿no? digo, hostia, lo que acabo de escuchar de detrás ¿y esto, Violeta, desde cuando estaba ahí? ¿sí, hombre? desde que sale el juego oh, pues lo acabo de ver por primera vez ahora sí podéis adquirir en un DLC de restaurantes o algo así guau, sería increíble con tu dinosaurio ahí fuera ¡pua! y que se mueva, claro 10 millones que se mueva me da igual, lo hago animatrónico ya ves y que tiene rayos láser guau, y que lo puedes usar como vehículo ya he puesto uy, se me has conectado con la contaminación ahí está el tren, Margos estaba mirando para la contaminación que hemos generado y... varios ¡amigo! haces guardia como el culo, amigo ¿ah, sí, Margos? no se ha bajado antes ha tomado por culo, lo quedo jajaja go, go eso, que ver de no me da mucha copia nada y nada pero me piensas encima lo verde, ¿sabes? si ya sé tío y sigo nos vamos y piensas la verdad no la verdad si yo no quiero decir nada pero podríamos estar jugando el pegue literal ojo a la sierra del payday todo esto por un dildo típico y viene a por mí ayuda espera que se me ha matado ahí ya está matando gente que me gusta que hay que hacer mira el helicóptero que viene y alquímica le hay que respetar los huevos cuantos quedan el helicóptero me tiene bajo fuego de supresión que tengo un bazooka déjame usarlo no Marcos fue uno que tengo que lo he comprado no puede ser pues contra el tío del coche es mío es mío que guapa está este arma si la verdad y hay un camión laboratorio sobre ruedas hay que robar eso ah ese lo tengo comprobado ah vale es que soy hombre yo hoy no es otro hay que subirse con cierta velocidad y solo hace una cosa no es el mismo el día de los payasos ¿verdad Marcos? si si es el día hostia por eso están los payasos aquí hay payasos nosotros que tonto no sé si ya no te digo que no que estoy voy oye hola 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 espera espera que mato a estos bueno no los mato si si subo pero donde subo oh voy aquí oh que un guapo que va a matar a estos acércate acércate que lo mato estoy intentando desatascarlo ahí está que guapo está esto no puede ser que vaya así pero literal es como un basurero eh bueno a ver pero un respeto no como haces el estilo un basurero no tiene nada que con el cinturón no haces el estilo huelo bien yo a veces no 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 sé yo la que te diga ese payaso no tiene pinta de oler bien de hecho ¿cuál fue la última vez que te duchaste en el juego? ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuándo fue la última vez que te duchaste en el juego? nunca ¿eh? o sea que apesta ¿no? pero bueno en la vida real bueno nunca calla que sí que sí oí ¿quién puede más? ¿alba o una señal de tráfico? yo creo que gana alba no 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 lo hagas bueno sí pero no no lo hagas ella también está por experimentar vale lo que quieras venga tengo curiosidad pero hazlo cuando nos libremos de los tíoses ahora ahora el coche el coche el coche iba mirando para los que nos perseguían alba lo siento sube no le ha pasado nada va a ver que me vuelva a subir pero yo me quiero subir aquí sí yo me subí adelante súbete perfecto dale estoy peligroso me morí ¿eh? no estoy conduciendo ¿sabes? ¿en serio? ¿conduzco yo? ¿puedo conducir? ¿cómo? estoy muy atrapado vale vale sube Marcos ¿Marcos? estoy atrapado vale no no espera pero por qué pero si me mata ella bueno perdí la misión tranquilos me atropelló un camión al llegar a la autopista sube Marcos no pero sigue sigue para adelante sube dale dale déjame matar a este dale dale vale vamos 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 ¿qué te pasó a ti Jorge? es que lo atropelló un camión cuando revivir ah pero ¿y cómo nos perdimos? porque me estás peteando ahora ah vale mira cómo me mola cómo va ay no 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 mierda no me quedo una pantalla congelada bueno cuarta ¿te pasa por encima? ah no pena oye con un tanque puedo pasarle por encima los coches muy bien ah no Marcos ya sabes que coche necesito yo en mi vida ¿no? pero Alba hay que mantener el bicho entero ¿eh? si es entero tienes una barra de vida a la derecha abajo pero está perfectamente a ver a ver estaba así cuando lo cogí fue culpa mía ¿no? no no yo lo cogí así ya a ver cosas hay que hacer las claras a ver que para reventar esto tela ¿eh? por eso ¿a qué lo reviento? es broma ¿por dónde voy? ¿por aquí? vuelve a cagón ladrillo explota lo rasca lo raja entero se cae toda la droga ahora venga me caigo yo me cago en la puta te quedaste solo ¿eh? ergo eres broja jajaja vale ya está jajaja jajaja ostia jajaja 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 nada está bien ha estado bien sí sí jajaja 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 jajaja